Comiqueros en crisis La vuelta más esperada del mundo Vuelven para el psychoanálisis Un 9.50 y no me confundo A Ñeñek le gusta el terror extremo y no aporta un huevo Pincho es un gran come queso, vivo comiquero Rodri vuelve solo para picar el ambiente como siempre Nico es el más bondado, soy fanático de Mickey Mouse Alan D. sabe mucho de guitarras y nada más Un hito que tira los datos más falsos que escucharas Y el licenciado Mariano te aparece en cada muerte de enano Ellos son los comiqueros, los comiqueros en crisis Ellos son los comiqueros Los comiqueros en crisis Ellos son los comiqueros, siempre en crisis Banditos riquis Ellos son los comiqueros, siempre hay vado Nunca descansó, si querés ver algo decente Mejor búscate a otra gente Falopa, correadas y prostitución Solo aquí, en Comiqueros en crisis Ellos son los comiqueros, siempre en crisis Ellos son los comiqueros, siempre en crisis Malditos riquis Ellos son los comiqueros, siempre en crisis Ellos son los comiqueros, siempre en crisis Pero no hay vado, nunca descansó Si quieres ver algo decente Mejor búscate a otra gente Vale o pa' morreadas y prostitución Solo aquí, en Comiqueros en crisis Pero son los comiqueros Los comiqueros en crisis Ellos son los comiqueros Siempre en crisis Malditos frikis Ellos son los comiqueros Siempre hay vado Nunca les caso Gracias por ver el video Gracias.